Pintado de sol y luna, echadito de estrellas Lindos son en mi pago, esos patios de tierra Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá El pan que en la batea, lavando lo ganaba Y pa' los carnavales, con cueta y chacarera Embarrando a chinita, armábamos trincheras Chacarera de tierra, luna color de chango Sol lleno de coyullos, son patio de Santiago Chacarera de tierra, luna color de chacarera Chacarera de tierra, luna color de chacarera Chacarera de tierra, luna color déUCere Chacarera de tierra, luna color de tamborina Chacarera de tierra, luna color de somethin montage Chacarera de tierra, el cuantito de esta tierra Debido con el al La, 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 la Si estas chamuscadoras de hombres, bichos y plantas En patios arbolados se hacen agua y tinaja Si habré bebido estrellas que a los vasos bajaban En las noches de amigos, patios, copla y guitarra Tucutucu se alumbran las noches de conciertos De grillos trovadores en los patios desiertos Chacarera de tierra, luna color de chango Sol lleno de coyullos, sol patio de Santiago